Hola mi gente bella, bienvenido a Rincón Boricó a través en este rinconcito lleno de amor para ustedes. Espero que estén bien, hoy es viernes 8, que de hecho es mi esposo cumpleaños. Y hoy vamos a hacer una receta bien simple, como a ustedes les gusta, que sea fácil y rápida. Que tanto deseamos en Navidad, que es el postre de tembleque de coco, bien tradicional en Puerto Rico. Y para nosotros y en Puerto Rico y a otra gente que ahora lo aprendan a hacer en su Navidad. Tembleque de coco, que rico, vamos al ingrediente inmediatamente. Vamos a necesitar fécula de maíz, en inglés se llama cornstarch. Y en Puerto Rico la conocen como maicena. Vamos a necesitar media taza, media taza de azúcar. Y dos latas de leche de coco, mira que fácil, leche de coco, coconut milk. Asegúrese que sea leche de coco, de la marca preferida de ustedes, ya saben. Media taza de fécula de maíz o maicena, como ustedes les llamen. Media taza de azúcar. Este, y... Media taza de maizena, media taza de azúcar y dos latas de leche de coco. Sorry porque lo repito, que no quieren que falle. Entonces, para el final polvoreal vamos a necesitar a canela en polvo, ok? Cinnamon, canela en polvo. Bien, y opcional, me gustaría que le echaran un poquito de sweetening coconut flake. Que son unas fajitas ralladuras de coco que ya vienen en bolsitas, sí. ¿Ven? Eso es opcional si ustedes quieren, ok mis amores. Bueno, vamos a empezar a hacer la receta. Bien, vamos a echar rapidito, con la estufa apagada, y vamos a echar una lata de la leche de coco. Vamos a echar una lata de leche de coco. Y vamos rapidito a echar la media taza de maizena. Le voy a decir porque pongo una lata adelante, y la maizena después, porque vamos a tratar de meñarlo, para que no queden grumos, y luego le echamos la otra lata, ok? So que vamos a cernirla, la media taza de maizena. La cernimos. Entonces, ponemos para el lado, y vamos a meñar la maizena, junto con esta leche, para quedarnos seguros de que está bien batida, y no queden grumos en su maizena, después es que la vamos a prender, después es que le echamos todo. O sea, que lo meñamos bien, hasta que ustedes crean que bien la maizena está integrada en la leche de coco. Después que lo meñamos bien, que ya seamos seguros de que no hayan grumos, pues le agregamos la azúcar, la media taza de azúcar, miren que fácil, ve, todavía no lo he aprendido. Y entonces, echo ahora la otra taza de leche de coco. Ve, mira que fácil, dos latas, dos latas de leche de coco, media taza de maizena y media taza de azúcar, sencillo. Y entonces lo meñamos y prendemos la estufa en medium high. Ponle que son por número, pónganlo en 7, 8, después que caliente lo pueden bajar. Pónganlo a calentar. Nunca dejen de batir, porque si no, ya saben, se les puede dañar. Esto les va a tomar como 10 minutos a 15 meñando, pero no importa porque el producto les va a quedar sumamente rico y delicioso. Vale la pena su tiempito en su cocina. Y seguimos batiendo. Ya llevamos por 3 minutos, o 4, y batemos. Entonces seguimos aquí y como a los 10 minutos, yo creo que como los 7 minutos empieza como a coabular, como quien dice, ah, déjame ver si te lo puedo acercar más, sí. Ajá. Entonces, aquí es, ok. Miren, ya ven que está, cuando empieza a hacer como burbuja, entonces lo apagamos. Lo apagamos, se tomó 10 minutos. Lo apagamos. Ven como está, bastante durita. Es como cuando le hacemos cremita a nuestro sillito. Uf, ¿ves? Mira las burbujas que hace. Y así lo retiramos de el fuego, inmediatamente. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo manejamos un ratito, lo sacamos del beso y vamos a moldearlo. Lo vamos a echar en un molde. Bien, miren qué sencillo fue. Yo lo voy a echar en este molde, que es pequeño, espero que me dé. Este, lo tengo con agua porque usted bota el agua y deja que la vasilla esté húmeda para echar entonces la mezcla. Bien, bote el agua y ahora vamos a vertir la mezcla de nuestro tembleque de coco. Miren esto. Qué lindo se ve. ¿Ven? Es sumamente sencillo. No se dejen de que hay difícil o que buscando quién le haga un tembleque. No, no, no. Estas malidades usted mismo va a hacer su tembleque de coco. Mira qué maravilloso. Chato, bonito. Que no se deje de espeliciar. Miren cómo quedó. Porque les voy a decir, porque usé esta vacillita, que les voy a decir hasta la medida. Creo que aquí es, es seis copas. Dice seis copas. Pero no se llenó todo. Entonces, ¿ven? Entonces, esto lo vamos a dejar por lo menos media hora afuera ahora, a temperatura de ambiente y luego este lo vamos a poner en la nevera, por lo menos de dos a tres horas. Si es todo un día, mucho mejor. Bien, después de ponerlo en la nevera por dos o tres horas, queda así de durito. ¿Ven? Como dicen el nombre, tembleque. Y ahora lo vamos a desmoldar. Busquen un plato, el más favorito de usted. El que le convenga. Lo vira. Y ahí está. Entonces, me estoy girando porque mi hijo pasó por ahí, que me vino a visitar de Pensilvania. Entonces, miren cómo queda. Qué lindo. Durito. Tembleque. Y entonces, usted ahora es que vamos a usar la canela. Por eso que yo les dije que usaran el molde más cuadradito como el que usé, ustedes vieron cuando lo puse el tembleque. Porque este otro lo puse un molde muy largo y quedó muy finito. No que si utilizamos uno pequeñito, como es de dos, la receta es pequeña cantidad, pues se le va a ver como más gordito, más llenito. Este fue un molde flaquito. Ahora, en este momento es que vamos a utilizar la canela. Miren. Ponemos por allá. ¿Ven? Puseamos así. Eso es opcional también si usted le quiere echar canela, ¿ok? Pero queda muy, muy lindo así. Y entonces, ya usted puede decir que usted sabe hacer tembleque de coco. Y le va a quedar sumamente delicioso. ¿Ven? Ahora lo vamos a picar un cantito. Bien. Tengo que comprarme una palita para... Miren esto. Qué bonito. Picar un pedacito para que ustedes vean. Y así. Con mucho amor. Vamos a... Espera que no pique bien aquí. Se separe. Y así. Miren esto. Hasta tiembla. Miren. Ups. Se me quise. Ok. Miren qué lindo. ¿Ves? Quedó. Y así de sabroso es que también sabe. Tiene un sabor exquisito. Dos latas de coco completas. Media taza de maicena de fécula de maíz. Y media taza de azúcar. Después lo polvorean con la canela en polvo. Después de dejarlo enfriar varias horas en la nevera. Ok. Pues yo espero que ustedes hagan esta receta. Este... 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 Rico postre. Que es muy tradicional en Puerto Rico. Y ahora va a ser tradicional en su hogar. Bien. Quiero mandar rapidito unos saludos. Quiero mandar unos saludos rapidito a Emma, Román, Naisi, González, Maris Santos, Carmen Montalvo, Silvia Negrón, Natividad Valera. Y todo. Mucho, mucho, mucho más. Dándole agradecimiento a ustedes por tan lindas palabras que me dicen. Y espero que tengan una linda y hermosa Navidad. Esperen que vienen otras recetitas más. Este... Seguido por la temporada que es. Nuestra Navidad. Bueno. Espero que les haya gustado esta receta. Pónganle like. Compártanla. Disfrútenla. Y no dejen de... Este... Decirles a sus amigos. Dónde pueden conseguir estas delicias. De recetas. Que son las favoritas suyas. Y mías. Dios los bendiga a todos. Feliz Navidad. Y que lo disfruten. Chao.